Vamos a llegar todos sus comentarios. Ahora sí, Sonny, vamos con el tema. Gracias, Almita. Y bueno, pues sí, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es precisamente arritmia cardíaca y prevención de embolias. Y bueno, es que si nosotros somos conscientes de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México y en el mundo, bueno, realmente pues es algo para lo que tenemos que estar bien enterados, cómo lo podemos prevenir, qué podemos hacer para cuidarnos con nuestra salud. Y bueno, tenemos un experto aquí en la casa, él es el cardiólogo, es el doctor Luis Molina, director de la unidad de arritmias del Hospital General de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues con este tema, por favor, quiero que nos explique, bueno, primero, cuando estamos hablando de arritmias y cuestión de embolias también, ¿a qué se refiere exactamente para entender el término? Mire, hay una serie de alteraciones del ritmo cardíaco. Para empezar, tenemos que decir que el corazón es un órgano total y absolutamente automático. Si usted lo saca del cuerpo humano, bueno, como lo hacían los aztecas, sigue latiendo. Entonces es totalmente automático. Y este automatismo y estas características tan peculiares del corazón hacen que sea susceptible de generar algunos trastornos eléctricos. Y los trastornos eléctricos son esto, las arritmias cardíacas. Y las arritmias cardíacas tienen importancia en más de un aspecto. Primero, en la repercusión que puede tener sobre el corazón. Pueden producir insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, hombre, es algo que no espanta a mucha gente. Si a alguien le dicen, mire, usted padece insuficiencia cardíaca, pues no le llega mucho. Pero la insuficiencia cardíaca es más letal que el cáncer. ¡Guau! Entonces, es mejor tener cáncer que insuficiencia cardíaca. ¡Válgame Dios! Más o menos. Entonces, entre toda una serie de arritmias, hay una que es particularmente seria, maldita, que es la arritmia más común... ¡Peligrosa! Pero peligrosa en este sentido. Es la arritmia más común del mundo. La más fácil de diagnosticar. Basta con saberse tomar el pulso. Ajá. Y es la más difícil de tratar. Y esta arritmia es la fuente principal, la causa principal de accidentes embólicos cerebrales. Entonces, cuando les digo a los pacientes que, hombre, si se mueren, no pasa nada. Vamos, no pasa nada. No pasa nada. No pasa de extrañarlos, ¿verdad? Y nada más. El problema de no morirse y tener un accidente vascular cerebral es que es mucho peor que morirse. Claro, las condiciones en las que queda el paciente. Queda incomunicado, no puede hablar, no se basta por sí mismo. La familia, todo su entorno se altera de tal manera que hace la vida verdaderamente miserable. ¿Cuáles son los riesgos para que nosotros podamos llegar a padecer este tipo de arritmia que nos puede llevar a una embolia? Hay muchísimas posibles causas de la fibrilación auricular, pero sobre todo las enfermedades más comunes, diabetes, hipertensión, una mala dieta, un mal régimen alimenticio, tipo de vida sedentaria, etc. Esto es antecedentes familiares. Todo esto sí pueden llevarnos a padecer esta fibrilación auricular. ¿Hay algunos síntomas que se pudieran empezar a presentar, que nos pudieran dar como estas señales de alarma, de alerta, de empezar a tener, a llevar algún tratamiento o algo? Sí, más que síntomas, yo quisiera orientar a la gente o exhortar a la gente que aprenda a tomarse el pulso, tan fácil como eso. Más que los síntomas, es aprender a sentirse el corazón. ¿Cómo lo debemos hacer? Pónganle atención, muchachos. Del lado del pulgar, en la muñeca, es mejor, yo lo que recomiendo es que la mano izquierda tome sobre la mano derecha, porque así les queda para ver el reloj y contar los pulsos. Entonces, con tres dedos los pone del lado del pulgar, junto al tendón del pulgar, ahí se siente inmediatamente el pulso. No es bueno tomarse el pulso en el cuello, porque tenemos una estructura en la arteria carótida que si se presiona, enlentece el corazón y puede ser peligroso. Ok, ok. ¿Y cuál sería la pulsación normal? O sea, ¿qué referencia deberíamos de tomar? Entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo. 60 y 100, ok. Pero si está corriendo, acaba de subir unas escaleras, puede tener hasta 150 latidos por minuto. Ajá, que eso es muy normal. En el sueño puede bajar hasta 50 latidos por minuto. Ajá. Es normal. Ok, ahora, en un caso donde se pudiera llegar a presentar esta arritmia, más o menos, ¿cuál es el rango que estaríamos detectando? Lo interesante de esto es que el pulso es totalmente irregular. En vez de ser constante, homogéneo, etcétera, es tum, 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 tum y luego pausas y luego muy rápido, etcétera. Ok. Esa es cómo puede detectar y diagnosticar la fibrilación auricular. Ahora, también, como lo comentaba hace ratito, si ya sabemos que estamos padeciendo alguna enfermedad en particular, como las que mencionaba, o algún antecedente familiar, lo mejor es ya directamente acercarnos con un cardiólogo para estarnos checando. Y yo diría que cada año sería lo necesario estar haciendo como chequeos. Y del tipo de vida, o sea, un atleta en activo, etcétera, no, un joven 30, 40, 50 años que hace deporte, está en peso, lleva una dieta normal, no fuma, no. Pero un viejito de 40, obeso, diabético, sedentario, tragón, fumador, sí. Por supuesto. Pero que primero cambia, además, ese estilo de vida y después que se vaya derechito al doctor. Sí. Y ahora, una, sí, verdad, ya están tosiendo aquí varios. Una vez diagnosticado, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, el chiste de la fibrilación auricular es, como decía, hay dos tipos de riesgo. Primero, la insuficiencia cardíaca. Pero el riesgo más, la amenaza más seria es la embolia cerebral, el accidente embólico cerebral. Entonces, tiene que tener un anticoagulante. Ahora, lo más interesante es que acaban de aparecer una serie de anticoagulantes con muy bajo riesgo de hemorragia. Los anticoagulantes se empezaron a usar, son los venenos para ratas. Entonces, nosotros manejamos esos anticoagulantes, venenos para ratas, y tenemos al paciente que no coagule, pero que no haga hemorragias. Claro. Sí, sí, ya sé cuáles. Ese equilibrio es dificilísimo. Y estos nuevos anticoagulantes nos ofrecen una muy efectiva anticoagulación con un riesgo muy bajo de hemorragia. Bueno, es el parteaguas en el tratamiento de esta arritmia cardíaca. Digo, la verdad es que es súper interesante, pero más interesante aún, quiero que por favor nos cuente acerca del congreso que se va a llevar a cabo ahorita en abril. Sí, mire, la Asociación Nacional de Cardiólogos del Issste, el ANSISTE, organiza un congreso anual para cardiólogos de cardiólogos, pero en esta ocasión, por primera vez, se va a dar un curso antes del congreso, el día 2. Es miércoles próximo en el World Trade Center, en el antiguo Hotel de México, que es entrada libre. Muy bien. Para, pero lo que nos interesa, este curso precongreso está orientado al público en general, pacientes, gente interesada, familiares de pacientes, todos están muy cordialmente invitados. ¿Alguna página rápidamente en internet donde la gente pudiera enterarse más? www.arritmias.org.mx Arritmias.org.mx Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Ahí estaremos muy pendientes, hay que cuidar nuestra salud y en vez más pronto lo hagamos mejor por nuestro bien y también al de nuestra familia. Vámonos del otro lado, muchas gracias, doctor. Gracias.